Hola queridos amigos y amigas Hoy vamos a hacer una receta super fácil y super tradicional de la cocina andaluza Es cazón en adobo Yo voy a hacer un cazón en adobo pero en un adobo rápido Es decir, que en vez de estar 6 horas o una noche Pues solamente lo voy a tener esta mañana, 3 horas Ingredientes Pues bueno, tenemos 2 ricas rodajas de cazón Y le vamos a echar laurel, una cucharadita de pimentón Una cucharadita de comino que lo he machacado, porque tiene más aroma Ajo yo lo pongo en polvo que me cae mejor Pero si queréis machacar 3 o 4 ajos o picarlos finamente, también vale Y orégano, otra cucharadita Sal, por supuesto Le voy a poner perejil, que me encanta ponerle perejil Y en vez de vinagre, yo le voy a poner limón Si fuese para más horas, se haría ahí un adobo de vinagre y agua Pero yo le voy a poner limón, porque quiero que esté en 3 horas Bueno, empezamos quitando el huesecillo del centro Yo lo hago con tijera, porque me resulta más fácil Y aprovecho más Podéis hacerlo con cuchillos también Una vez que hemos quitado el huesecillo ese central con la tijera Pues entonces ya cojo y vamos haciendo trocitos Esto ya va al gusto Yo los pongo de bocados, prácticamente Es importante que los echáis en cristal Los adobos siempre se echan en cristal, no en plástico Bueno, ya tenemos aquí nuestro cazón Pesaba aproximadamente unos 3 cuartos de kilo Cogemos Le echamos nuestra sal Esto ya va un poquito al gusto Como si lo fuese a freír Vale Siguiente paso Pues ya vamos a volcar Esto lo vamos a desmenuzar Y esto pues simplemente lo vamos a hacer Como ahora lo vamos a mover Lo vamos a dejar caer Ah, ya os digo que esto es un adobo ligero Bueno, he cogido el perejil Lo he lavado Y lo he liado Lo he hecho una bolilla Para que me salga más finito Picado Y esto si lo hago con tijera siempre No podéis hacer con tabla En la tabla, pero A continuación, como no tiene hueso Pues yo simplemente Hago así Si tuviese alguna pipita Pues la quitaría Una vez que hemos echado el zumo del limón Ya no tenemos más faena Hay que mover un poquito Para que se Introduzcan de forma homogénea Todos los ingredientes ¿Veis? Y nos queda Pues Un adobo ligero Que va a estar en unas 2 o 3 horas Bueno Una vez distribuido el adobo De forma homogénea Pues cogemos Lo tapamos Y lo metemos en el frigo Hasta el momento Van a pasar 3 horas Y ya De aquí a 3 horas Cogemos Y lo freímos Bueno, mirad Os propongo Mientras tenemos nuestro cazón en adobo Vamos a hacer un rico alioli Mirad Esta receta de hoy Es súper fácil Pero es para la gente Que le gusta ir de bares Para la juventud Que no se atreve a cocinar Venga Es súper fácil Primero vamos a picar Nuestro perejil El perejil es opcional Pero bueno Le da muchas vitaminas Y a mí me encanta echarle A casi todo Vamos a ayudar un poquito A la batidora Picando el perejil Y el ajo Le vamos a quitar El centro ¿Veis? Porque esto dicen Que es lo que más se repite A mí se me repite todo Pero bueno Vamos a quitarle Vale Truco de la mayonesa La voy a hacer Sin huevo Para que no tenga Ninguna dificultad El truco es Que lo que seáis de aceite Es lo que seáis de leche Perdón Es leche Cualquier leche Yo no voy a hacer mucho Porque es para acompañar Entonces veis Voy a hacer Dos dedillos de leche Bien Lo pongo ahí Ahora vamos a hacer Cuatro de aceite La voy a hacer de girasol Lo podéis hacer de oliva Si queréis Es que esto es lo más fácil Del mundo Un alioli No pasa nada Si echáis un poquito Menos de aceite Simplemente Es que os va a salir Un poquito más clara Luego lo añadid Así de fácil Ahora le voy a poner Un poquito de sal Que luego voy a probar Y voy a lastificar Esto es para empezar Y simplemente Metemos la batidora Siempre doble de aceite Que de leche No hay problema No se estropea No tenemos huevos Si queréis el aceite de oliva Es la misma cantidad Si queréis leche entera Primero he puesto la batidora Abajo Para que muela bien El perejil Y el ajo Y luego a continuación Apenas veo que empieza A subir un poquito El aceite para arriba He empezado a darle Mirad ¿Qué pasa? ¿Ha salido un poquito clara? Bien No hay ningún problema Quizás no eché El doble justo Entonces ahora cojo Y añado un poquillo Y empiezo Mirad Ya está espesita ¿Veis? Ahora probamos No le he echado Todavía le podemos Echar limón O le podemos Echar vinagre Lo que queráis Voy a probar A ver Como está la sal Mmm Ha salido exquisita Un poquitín de vinagre Exquisita Siempre para manipular Es bueno Apagarla Y quitar O apagarla O partir de esto La base De la Del cable Como sea Que os doy gusto La batidora Y ahora ya Seguidamente Lo vamos a colocar En nuestra salsera Bueno Esta De verdad Esta receta Va para los jóvenes Que les gusta mucho Y de vale Y no saben hacer Ni una lioli Y les encanta El cazón En adobo Súper fácil La receta Mirad Ha cogido un punto Y un color Que ni os cuento Venga Transcurridas Tres o cuatro horas Toda la mañana Hemos tenido Nuestro cazón En el adobo Hemos preparado Mirad Primero Aceite Importante Mejor la sartén Un poquito más pequeña Pero que tenga bastante aceite Yo lo he puesto de oliva Cada uno De lo que quiera Una fuente Donde vamos a poner Para que empape Un poquito Os voy a decir Mi truquillo Bueno Aquí tenemos El adobo Mirad Siempre Aunque haya sido Un limón Siempre ha soltado Alguito De líquido Entonces Es importante Escurrirlo Muy bien Lo sacamos De aquí Y lo escurrimos Le quitamos El laurel Que no nos interesa Es lo único Que no nos interesa El laurel Y el truquito Que yo tengo Pues Que preparo Una bolsa Así no ensuciamos Nada Con harina De trigo Normal ¿Vale? Estrujo Un poquito Esto Que no tenga Mucho líquido ¿Vale? Aunque no tiene Realmente Porque solo Le hemos echado Limón Entonces Vamos a Vamos a Corrarnos Las manos Importante Mirad Yo hago así Así no ensuciamos Nada Y coge Realmente Lo que tiene Que coger Lo muevo Muy bien Ahora meto Esto Esta es Una bolsa Grandecita Y que no se rota Porque si tiene Algún agujerillo Se os va a salir Y entonces Ya Pues aquí Movemos ¿Ven? Y ya tenemos Preparado Para echarlo No hemos ensuciado Nada Vamos a poner El aceite En el punto He echado Mi pan Como siempre Y una vez Que ya veo Que hace Burbujita Y ha subido Ya está El aceite En el punto Lo quito Ya empezamos A echar He bajado El ¿Veis? Se le pasa A esta sartén Y ya se ha cogido Agua Tiene que tener Un fuego Alegre Y no mucha cantidad Porque si no Algo Lo movemos Un poquito Esto es que El rabillo De la sartén Ha cogido agua Y chispea Cuando se ha calentado Lo movemos Un poquito Y lo tenemos Unos 3-4 minutillos Friendo ¿Veis? Esta Esta espaguetas Son muy útiles Para sacar El pescado Porque lo sacan Bastante Escurridito Y así Y así Saguemos Pasamos En la última tanda En tres veces Lo hemos hecho Siempre muevo así Es importante Por eso Dije que tuviese Mucho aceite Porque ahorita Y dale la vuelta A todo El fuego alegre Lo tengo al ocho Y mira Algunos me preguntan Que que hago Con la harina Que me sobra Fíjate que tontería Lo veo yo Pues simplemente Lo echo en el sedazo De nuevo Que en primer lugar Aquí queda muy poquita La echo en el sedazo La filtro Por si hay que dar una mejilla La guardo en un parro de cristal Y la vuelvo a utilizar En otra ocasión Eso es lo que hago La aprovecho Por supuesto Bueno Pues aquí tenéis Nuestro rico cazón En adobo preparado Esta va para Todos los jóvenes Que nunca se han atrevido A hacer Una tapilla De las que se comen En los bares Mira Aquí cada uno Que se ponga El alioli que quiera A ver Cómo está Voy a probar Este trocito Mira En su punto Totalmente Que rico Os recomiendo Animaros Ya habéis visto Que es súper fácil La receta más fácil Que he puesto En el canal Venga Gracias por seguirme Y hasta la próxima